Pregunto si el chino de Arín tendría que haber salido a pedir disculpas o no. En realidad se arrepintió por lo que dijo, pero la verdad verdadera es que él dio una entrevista en un diario y ahí dio un ejemplo de por qué formaron la productora con su papá. Ahora tiene una productora, de hecho la Odisea de los Giles forma parte de una de las primeras producciones de ellos. Y entonces él contó un ejemplo en el que Campanella y su papá estaban involucrados y después salió a decir con Catalina Lui que se fue de boca, por así decirlo. En realidad yo creo que le saltó a la yugular su papá seguramente y se asustó un poco con la polémica que se generó a través de esto. Claro, porque en realidad quedó como si estuviera reclamando algo el chino, pero el chino se defendió y dijo lo siguiente, mira. Yo tal vez cometí el error, la verdad, de contar algo. Lo quise contar desde una situación súper personal. En el tren de contar las situaciones y procesos y reflexiones que me llevaron a generar lo de la productora, entré por ese camino y nada, yo me suelto bastante, soy de hablar, no tengo tapujos a la hora de hablar de nada. Pero en este caso en particular estoy diciendo cosas como términos como pelea, reclamo, distancia. Y nada que ver, fue apenas un criterio. Incluso lo llamaron a Campanella y la Campanella dijo, abren con el chino. No, 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 no solo nada que ver. Se llevan bien desde hace años, colaboraron en un montón de proyectos iluminados, ni hablar en el secreto de sus ojos, fue un proyecto idílico, la pasamos todos excelente. Juan y mi viejo, además, si vamos a lo concreto respecto a lo que yo estaba hablando, probablemente sean absolutamente ajenos. Juan no tiene nada que ver con esto. Imagínate, está escribiendo un libro, dirigiendo la película, un quilombo. El ensamblaje de una peli... Vos no estabas hablando de él, vos no estabas hablando de él. Estabas hablando de la producción, a lo sumo. Es lo que pasa como cuando vos me decís la peli de Dari. Claro. Yo te digo la peli de Juan y hablo de un proyecto particular. Y sí, aparte estabas hablando de un gesto de cortesía, ¿no? No, de ninguna manera esto era ni un reclamo. Además, hay una cosa que es absolutamente cierta. Más allá de los esfuerzos que uno haga a la hora de participar o no en una película, si se des parte de tu cachet, o si no, o si peleas esto o lo otro, a fin de cuentas, al final se llega a un arreglo en el cual todos estamos de acuerdo y la hacemos. Entonces, mirá si eso va a generar un reclamo, una tensión, un rencor, un resentimiento. Ya está, aclaradísimo. Aclaradísimo. No, pero lo que quise contar, digo, por decir la verdad, si hay un reclamo en todo esto, tiene que ver con mi viejo. Eso fue lo que a mí me pasó a los 19 años. No con Juan Campanella. Para nada. Juan no nos debe nada ni nunca nos deberá nada. Estamos súper agradecidos con él. El reclamo era para con mi viejo, que tuvo ese gesto. Y yo, empezando a entender de cómo funcionan... Las cosas. A muy temprana edad las cosas y las producciones y distintas cuestiones, le hice un planteo a mi viejo, ¿no? A Juan. Para que sea productor. Y en aquel momento él tendría que haber hecho o no. Me fui un poco de boca con lo que dije al final y me arrepiento de eso. Chino, no aclares que os cuentes. No, pará, pará. Yo lo defiendo al chino, pero lo defiendo con justa razón, ¿eh? No, porque hoy me acusaban más temprano de, ay, porque vos estás enamorada del chino. No, lo defiendo porque tiene razón. Sí. No, es decir, me cargaban más temprano. Dicen, ah, vos lo defendés como si te gustara el chino. No, yo lo defiendo con justa razón. A veces los medios, por publicar un título rimbombante, ¿entendés? Bueno, digo, hagamos una culpa a los periodistas también. ¿Qué pasó? Dio una entrevista. En la entrevista cuenta él que en El secreto de sus ojos se bajó una de las patas comerciales, uno de los productores que ponía plata. Entonces, Ricardo Orín dice, bueno, yo quiero que salga la peli. Entonces, bájenme el cachet a mí y listo. Y lo que el chino dijo es, mi viejo tuvo un buen gesto por hacer que le paguen el sueldo en cómodas cuotas y además bajar su cachet y nunca le devolvieron eso, nunca hubo, digamos, una compensación económica. Ese caso motivó a que ellos armaran a su propia productora, ese y otros casos. Claro, lo que le quiso decir es, mira, papá, nosotros podemos producirnos nuestros propios productos y que no nos pase lo que nos pasó, porque en ese momento el chino de Arín formaba parte de la producción también del secreto de sus ojos y dijo que no nos pase lo que nos pasó esa vez. Pero en realidad poniendo el ejemplo de que cuando tenés varios inversores se puede caer alguno. Algunos se bajan y otros no. Claro. Bueno, ahí. ¿Entendió ahí alguna otra duda? Sí, quedó todo mal para mí, pero bueno, listo. No, no, pobre chino, que quiso dar un ejemplo y salió todo mal, bueno. Te entiendo, a mí me pasa, chino. Bueno, seguimos. Dale, Guille.